Hola, soy Gracio y tengo 18 años, he acabado el bachillerato, hago diseño por mi cuenta en casa y el año que viene empezaré a estudiar diseño de animación en la universidad. Estuve estudiando en San Martins porque mi padre estuvo mirando universidades por ahí para irme a estudiar, vio que era una de las mejores que hay, por no decir la mejor que hay ahora en Europa y ya que pudimos hacerlo me mandó allí a estudiar diseño un mes. Pues tiene que mi padre fue preguntando amigos y tal a ver si conocía alguna empresa para poder viajar al extranjero y para estudiar y vivir allí un mes. Llegué el 31 de julio y estuve estudiando allí diseño, hicimos diferentes trabajos, aparte pues eso, también era un poco aprender a vivir solo. Cuando llegué la verdad es que es impresionante, es una universidad en la que yo nunca había estado en una universidad con lo cual ya solo eso me impresionó. Y luego saber que había exposiciones, había gente de todo tipo, eso llama mucho la atención, eso te hace pensar que es una escuela con mucho nivel. En la universidad hicimos trabajos de todo tipo, diseñamos tazas, hicimos diseños de vasos, hicimos diseños de portadas, buscamos tipos de tipografía e hicimos un montón de tipos de trabajo en un mes. Me ayudó a aprender a organizarme más en el trabajo en el tema del diseño, iba a coger ideas de otros sitios de donde yo no las cogía y a obtener inspiración de sitios donde no hubiera buscado antes. Aprender a desarrollar proyectos principalmente. Combinábamos clases de inglés, por la mañana teníamos diseño y por la tarde después de comer teníamos horas de inglés. Cuando me fui el año pasado yo creo que he llevado un nivel bajo medio, bueno, un nivel de instituto normal de cualquier estado de mi edad. Y al salir de allí con un nivel medio pudiendo hablar y entender todo lo que me hablaban, a ver, para explicarlo un poco más difícil, pero entendiéndolo todo ya. Las clases de inglés muy bien, en las clases de diseño a veces era un poco difícil seguir al profesor, obviamente porque hablaba rápido, él iba con la base de que ya sabíamos inglés. El tiempo de trabajo era el de las clases y no nos mandaban trabajos para casa, con lo cual todo el tiempo libre lo utilicé para salir, conocer Londres y luego salir mucho por las noches, ir a conciertos, aprovechar un poco lo que es Londres. Pues este año aparte de que ya no es un mes, son seis meses, es durante un curso escolar en vez de durante verano, con lo cual ya no es un curso de verano. Es más diseño y arte en general, aunque al ser seis meses tocaremos todos los ámbitos, tendré clases de inglés menos días a la semana, pero las tendré. El otro año cuando estuve me estuve alojando en una residencia en una habitación yo solo, esta vez es en una casa con siete personas, es más difícil de vivir, pero hay que aprender a convivir todos los días. De hecho, tengo un amigo que me preguntó qué empresa había utilizado para irme a Londres y se la dije y tal, y me dijo que iba a hablar con ellos, que depende de cuáles eran sus preferencias, pero me ha preguntado bastante gente ya de cómo lo organizé todo.